¡Qué rollo! ¡Qué rollo! ¡Pura fuerza recta! ¡Hay que pistear hoy! ¡Ando bien pedo viejo! ¡Vámonos! Sé que soy perdido Sé que soy muriendo Sin tu amor Sin tu calor Por tu adiós Sé que es un castigo Que me des tu olvido Tu dolor Cuanto dolor siento yo Ando bien pedo Bien loco Cantando de recuerdo Mis penas Pidiendo tu regreso Y tu besito Gritándole al olvido Maldito Bebiéndome la vida Perdido Jodido entre la noche Si tu cuerpo Yo sí te necesito Te necesito ¡Y pura fuerza recta viejo! ¡Amoquiciando que no! Sé que soy perdido Sé que soy muriendo Sin tu amor Sin tu calor Por tu adiós Sé que es un castigo Que me des tu olvido Que dolor Cuanto dolor siento yo Ando bien pedo Bien loco Cantando de recuerdo Mis penas Pidiendo tu regreso Soy tu besito Gritándole al olvido Maldito Bebiéndome la vida Perdido Jodido entre la noche Sin tu cuerpo Yo sí te necesito Te necesito Ando bien pedo Ando bien pedo Bien loco Cantándole al recuerdo Mis penas Pidiendo tu regreso Soy tu besito Gritándole al olvido Maldito Bebiéndome la vida Perdido Jodido entre la noche Si tu cuerpo Yo sí te necesito Te necesito Adiós Maldito 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 Maldito